y nos vamos ahora a la ruta interamericana donde hay información que se genera de última hora de último minuto un vehículo volcado hace algunos minutos. Estamos por ver la imagen 44.5 es el kilometraje en donde se registra este incidente donde vuelca un vehículo en la ruta interamericana. Vea usted allí está entonces este es el vehículo que da vuelta queda prácticamente llantas arriba una de las llantas frontales queda completamente destruida obviamente pues ha de haber dado varias vueltas este carro este vehículo tipo agrícola que es el que el que vemos y me parece que hay otro ahí es cuando ya lo han volteado las imágenes esta es cuando todavía pues estaba así con las llantas para arriba luego ya vemos otra imagen en donde ya lo han volteado ya le han dado esta vuelta para que quede con las llantas de de con la forma que debe estar ¿no? Probial ha llegado al punto. Probado ha llegado al punto y en esta ocasión podemos observar en estas imágenes podemos observar dos vehículos involucrados y Heidi tenemos ya con nosotros a Juan Carlos Aquino que está en la línea telefónica. Juan Carlos muy buenos días. Gracias Gabriel una mañana bastante accidentada en diferentes carreteras en este momento también se está trabajando a la altura del kilómetro 44.5 de la ruta interamericana con sentido hacia Guatemala. Como pueden ver en las imágenes dos vehículos tipo camioneta agrícola colisionaron dejando como saldo una de ellas volcada. Gracias a Dios de este percance vial únicamente hay daños materiales. Nuestros brigadas le ayudaron a las personas a salir de los vehículos y no hay mayor funcionamiento ya que se está regulando el tránsito en el sector pero no se da más recomendarles mucha precaución en lo que es el kilómetro 44.5 de la ruta interamericana. Juan Carlos se conoce que pudo haber sido el principal factor para este duro percance. Una de las posibles causas puede ser el exceso de velocidad Heidi ya que muchas personas si respetan los límites de velocidad recordemos que en cualquier carretera de Guatemala el máximo es de 80 kilómetros por hora y abusan de la velocidad y genera ese tipo de incidentes en carretera que afecta también la locomoción de otras personas. 44.5 a la altura de donde es mi estimado? El kilómetro 40 es Santo Domingo, Xenacoc y este está a cuatro kilómetros del lugar. Hay algo que llama bastante la atención en ese punto que hay como una curva bastante pronunciada y eso en algún momento pues puede hacer que también se quede el control con lo que tú mencionabas, la velocidad. Sí, recordemos que por la topografía de nuestro país va a encontrar curvas pronunciadas en cualquier carretera del país. Como pueden ver esta carretera está en perfectas condiciones y eso les genera un exceso de confianza y los invita a la bussa de velocidad generando este tipo de problemas en carretera. Ya nuestros brigadas están coordinando la grúa para poder enderezar el vehículo y poderlo retirar para poder así despejar la vía con sentido hacia la ciudad capital. En este caso estamos hablando que la vía que está obstruida de alguna forma porque solo hay un carril es hacia el occidente. Es con sentido hacia Guatemala, Heidi, el vehículo como pueden ver en las imágenes está volcado con sentido hacia la ciudad capital. Gracias a Dios únicamente obstruye el carril izquierdo. Ok, bueno, pues estaremos pendientes de más información de este incidente vial en donde son dos los vehículos involucrados bastante similares, ambos de color oscuro, me atrevo a decir ambos de color negro, tipo camioneta agrícola. Estos dos vehículos que pues lamentablemente se ven pues en este día inmersos en situaciones difíciles para los automovilistas, es decir, para quienes los iban conduciendo al igual que para los pasajeros. Gracias a Dios no se reporta ninguna persona herida de gravedad ni mucho menos fallecidos, pero esto es lo que encontramos entonces esta mañana 44.5 de la ruta interaplicana hacia la ciudad capital.